No olvidemos que esto se pudo haber evitado, o sea, se pudo haber evitado. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de ahora. Mi nombre es Pedro Iván y, no sé, estoy un poquito extraño. El video del día de ahora va a ser un poco diferente porque, bueno, aunque me gusta mucho hacer a mí vlogs hablando de X Noticias de Michael Jackson y de mi opinión, creo que lo que necesito hacer el día de ahora por la gravedad del asunto de lo que ocurrió el día de ayer, necesito esta vez hacer esto más como un podcast. Aquí me voy a dar cuerda y voy a hablar un poquito más, voy a desentreñar más cosas porque ayer, el día de ayer, ocurrió algo sin precedentes, ocurrió algo que nunca había ocurrido de esta manera al menos. Y es que, bueno, para quienes saben, normalmente hay un seminario hecho por un productor de Michael Jackson llamado Brad Sonberg, el cual en este seminario, creo que se llama In the Studio with Michael Jackson, no estoy muy seguro si se llama este seminario, pero este señor desde hace ya varios años hace este seminario donde habla sobre su trayectoria, lo que ha aprendido como productor musical y, obviamente, principalmente, el punto de este seminario es mostrar el trabajo que hizo con Michael Jackson y hablar sobre cómo lo hizo y todo eso. O sea, es un señor que ya es muy respetado en el área de producción musical y, sobre todo, quienes somos fans de Michael Jackson, pues hemos seguido un poquito lo que ha estado mostrando y así, o sea, en lo que tiene que ver con los seminarios. Y resulta que el día de ayer, no sé cómo estuvo, ahorita ahí lo voy a leer porque ahí tengo el mensaje de cómo más o menos pasó, al menos por un comentario que vi de una persona, pero al parecer alguien en Bruselas, mientras Brad Sonberg dio un seminario, alguien robó su laptop, robó la laptop de Brad Sonberg y filtró, filtró una buena cantidad de material. El muy cabrón filtró una buena cantidad de cosas sobre Michael Jackson. O sea, literal, hizo algo que, digo, desde hace muchos años no me tocaba ver y es que, ok, voy a intentar desentrañar el tema de la mejor forma posible y es que, a ver, quienes saben, quienes me conocen desde hace ya un buen tiempo, saben que no estoy aquí en YouTube nada más desde hace seis meses que empecé con este canal, sino que antes tenía un canal llamado A Slave of the Rhythm en el cual, pues, yo publicaba contenido de Michael Jackson más que nada de que cosas de su música. Ese canal lo empecé más o menos hace como nueve años y desde entonces yo estuve muy metido en cosas relacionadas con filtraciones de Michael Jackson. Es algo en lo que me he metido mucho. Me he metido no solo en cosas de lo que tiene que ver con el estate, las cosas oficiales, por decir así, sino que sé muy bien cómo está el rollo relacionado con las filtraciones, sé cómo se mueve un poco el mundo y es que, por lo general, el mundo de las filtraciones es muy normal para empezar y creo que es algo que se tiene que poner sobre la mesa antes de enojarnos y, obviamente, que puede molestar y todo, pero la cuestión acá es que, por lo general, las filtraciones es algo que ocurre en cualquier industria. En cualquier industria, por el nombre que tú quieras, industria de los videojuegos, industria de las películas, incluso, o sea, en cualquier cosa relacionada con tecnología, o sea, en todo lo que sea, hay filtraciones de lo que sea. Siempre hay filtraciones, es algo natural, o sea, ese tipo de, hasta si quieren verlo, sabotajes ocurren, pero muchas veces, por ejemplo, en la industria de la música, lo normal es que las filtraciones vienen por parte de coleccionistas o insiders, o sea, gente que está ya muy metida en el área de coleccionismo y de formas, digamos, ilegales, terminan filtrando cosas. Ok, son cosas que legalmente, digamos, no están permitidas, porque, pues, por lo general son cosas que, pues, literalmente son, es producto, es contenido hecho por Michael Jackson, pero que gente pagó por tenerlo de alguna forma en sus colecciones privadas y terminan siendo filtradas, ya sean por los mismos coleccionistas que dicen, ok, quiero mostrar esto al público, o gente que de la nada tuvo acceso a la colección de alguien y lo roba. No sé cómo funciona eso, pero, ajá, es algo que, es algo que es muy natural, es algo que tiene pasando, no solo desde ahorita, años, sino que tiene décadas ocurriendo, es algo completamente normal. No digo que esté completamente bien, porque, bueno, lo mismo, es contenido que es hecho por Michael Jackson, pero bueno, llega a manos de coleccionistas y, y bueno, es algo que, que jamás se va a detener, así funciona el mundo. Pero lo que pasó ayer con respecto a lo de Brad Somber fue algo completamente sin precedentes, y es que, a ver, bueno, ahorita mientras estoy haciendo el video, estoy en la cuenta de Twitter de MJInnocentUK, la cual es una cuenta que recomiendo mucho, y ellos el día de ayer al parecer pusieron información sobre quién es el culpable, el cual al parecer se trata de un sujeto llamado Antonio Félix, eh, bueno, al parecer latino, saludos, supongo, no sé, eh, este dato al parecer llegó, simplemente se llevó la dato, mientras Brad Somber, pues digamos, estaba al parecer distraído, ahorita voy a profundizar en eso, y simplemente se llevó la laptop, agarró la información de la laptop, literal, al parecer se copió todo el disco duro, y, ya está, literal, hay ya varias canciones en YouTube, hay varios videos incluso en YouTube, sobre cosas interesantes de Michael Jackson, y es que, bueno, a ver, literal aquí tengo la información, bueno, la lista de lo que se filtró hasta el momento, y es que, ayer lo primero que se filtró, la primerita cosa que se filtró, eh, fue la canción de, ya en calidad de estudio, de Chicago 1945, eh, después de eso, pues se filtró la canción Deep in the Night, y luego la canción Faces, la cual, pues digo, ya es una inédita, que ahí sí desconozco completamente, eh, se filtró también el intro, el intro suave, el intro lento, de The Way Make Me Feel, el que utilizan para los Grammys, bueno, ese, eh, también se filtró la canción, una versión de, como una versión más temprana de la demo, de Street Walker, también se filtró al parecer, una versión también más temprana aún, de la canción Smooth Criminal, se filtró también un par de videos, de, Michael Jackson, en el estudio, haciendo la canción Smile, y la canción Childhood, y, ahí está, o sea, son varias canciones, también se filtraron otras cosas, pero no las tengo por acá, y al parecer también se va a filtrar eventualmente la canción Dream Away, así que ahorita, ahorita la situación está muy rara, porque a ver, eh, que, que se puede decir esto, o sea, jamás había pasado algo así, o sea, si acaso lo más cercano que me ha tocado a ver algo similar a esto, fue en 2015, no sé si alguien más se acuerda, pero, eh, en 2015 hubo una serie de filtraciones sobre contenido de Michael Jackson, la cual, pues bueno, fue muy diferente el contexto, ya que pues literal, se filtraron conciertos, se filtró, me acuerdo que se filtró la calidad, eh, como original bien del concerto de Victory Tour en Toronto, se filtró la mitad del concerto del Battle en Roma, se filtró parte de, de varios conciertos, se filtraron varias, varias cosas más, eh, un parte de History Tour, History Tour por ahí, tiempo después me acuerdo que hasta se filtró también el concerto de Oslo, el concerto de Bremen, también se había filtrado en 2015, se filtraron muchas cosas de golpe, incluso también multitracks de canciones de Michael Jackson, eh, o acapellas, o lo que sea, pero todo fue por medio de coleccionistas, y esto lo tengo muy presente porque, puedo decir que conocí el vato que, que filtró todo esto, el vato que, que tenía en su mano varias de esas cosas, pues bueno, yo lo conozco, y, ajá, o sea, esa serie de cosas son completamente naturales, y hasta cierto punto en esa ocasión fue muy diferente, porque se trata de gente que ya tenía el material, digamos, de forma más legal, digo, son vacíos legales en los que, en los que, pues hay gente que de la nada paga miles de dólares por tener cosas de manera privada, y de la nada deciden, pues, publicarlas en YouTube, y se quedan ahí, ya sea como la canción, Hot Street, o, If You Don't Love Me, o sea, hay varias canciones que están ahí, de forma, pues, extraña, porque, pues, llegaron de la nada por medio de coleccionistas, o por medio de insiders que estaban relacionados con coleccionistas, pero lo que pasó acá, lo que pasó acá, sí se siente muy diferente, hace unos meses también había ocurrido que se filtró la canción Chicago 1945, y Dream Away, la cual, pues bueno, se filtraron por medio de grabaciones que algún sujeto hizo, de alguno de estos seminarios, grabó el audio de, mientras lo reproducían a la gente ahí en el seminario, y son audios de baja calidad, son audios muy diferentes, pero lo de ayer fue, o sea, vuelvo a lo mismo, ayer ocurrió un robo, fue un robo, fue algo completamente, o sea, y está complicado, porque a ver, lo que ocurrió sí está mal, no hay forma de justificar, digamos, lo que pasó, o sea, al menos la parte del robo, eso está completamente mal, creo que, en cuanto a robo, es algo que se tiene que perseguir completamente, y a ver si acaba en la cárcel, en algún punto el trato, porque literal, estamos hablando de que se metió con propiedad intelectual, de Michael Jackson, se metió con cosas que a huevos ya están registradas, de alguna forma, y ojo, el título de este video, se llama la peor filtración de Michael Jackson, ya que simplemente, o sea, jamás había ocurrido, un robo de esta forma, jamás había ocurrido, una filtración que tenga que ver con un robo, así de serio, incluso aunque tenga material muy importante, de Michael Jackson, o lo que sea, y que sean cosas que la gente le pueda interesar, es algo triste, o sea, jamás había ocurrido algo así, entonces, pues no hay mucho que decir, o sea, literal, es cuestión de ver qué va a pasar en estos días, hasta el momento, lo que se sabe es eso, o sea, este sujeto llamado Antonio Félix, pues filtró esta serie de cosas, pero, ahora, eso fue lo que pasó el día de ayer, eso fue lo que ocurrió respecto al robo, que como dije, es algo que se tiene que perseguir completamente, es algo que se tiene que criminalizar, porque pues está mal, está mal lo que ocurrió, pero, ahorita, checando comentarios de gente, checando comentarios en foros, me encontré con un sujeto que dijo algo que la verdad, me llamó muchísimo la atención, me llamó bastante la atención, lo que comentó respecto a la citación de Brad Thunberg, y es que, son una serie de cosas que obviamente las voy a tratar de decir, con todo respeto al señor Brad Thunberg, porque en realidad, yo lo sigo desde hace años, o sea, todo bien, pero en el foro de MJ Hire Out, me encontré con un comentario hecho por el usuario Tomboy, el cual, pues bueno, es un comentario que me llamó mucho la atención, y dice así, yo espero no crear polémica con esto, porque no es mi intención, y, obviamente, tampoco quiero defender a quien ha hecho todo esto, que sabe que es ilegal, faltaría más, pero, al que ha realizado todo esto, parece que ya sabe quién es el culpable, porque lo he visto por aquí, se le ha puesto alfombra roja para que lo haga, y me explico, se supone que tú tienes un portátil y un disco duro que son bastante importantes, y donde llevas material confidencial, inédito, secreto, y que se supone que nadie puede tener o ver, menos tú, yo me pregunto algunas cosas, primero, Brad, ¿qué seguridad tenía en su portátil? ¿qué contraseña tenía? ¿tenía contraseña o no? ¿y si la tenía? ¿de cuántos caracteres era? ¿y qué complejidad tenía esos caracteres? o sea, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, segundo, si tú tienes un disco duro en tu poder donde hay material confidencial, creo que una cosa es muy obvia, cifrarlo, para que en caso de robo o que alguien acceda a él, solo pueda saber él la contraseña de descifrado del mismo, tercero, en caso de no tener dicho disco duro cifrado, que creo que es lo más factible, debería tener los archivos que sean sensibles cifrados con contraseñas también, para que él pueda abrir los archivos cuando él quiera y solo él, y, de ser posible, una contraseña distinta para cada archivo, cuarto, desconocio cuáles han sido las circunstancias de robo, pero por lo que se me ha dicho, y fuentes bastante fidedignas de aquí y demás, parece que se fueron a comer y lo dejaron allí, y, al volver, estaba la puerta abierta y habían robado todo, la medida de seguridad más importante, el portátil debe de ir contigo siempre, vayas a donde vayas, y mucho más si tienes material de esa índole, quinto y último punto, tener una copia en la nube o lo que sea de todo este material para tenerlo accesible por si pasan estas cosas, copias de seguridad vamos, de toda la vida, pero esto parece que se nombró en el post anterior, que tenía copia de respaldo, menos mal, ¿por qué ese 2012 que lleva Brad dando seminarios, no se ha hecho con una persona que tenga conocimientos de ciberseguridad, o que le ayuda a tener control de esos archivos para protegerlos debidamente? Con esto, de nuevo, no estoy defendiendo a quien ha hecho esto, de hecho ha cometido un delito y debe ser penado por ello con lo que se considere, esté estipulado y demás, pero aún así es tener muy poco cuidado de las cosas, es que esto es como si tienes un Ferrari o un Lamborghini y lo dejas en cualquier sitio abierto de par en par y te vas, pues lo que te va a pasar es que te lo roben, por desgracia en el mundo hay que contar con que hay personas malas o que van a hacerte algún mal, así que, por mucha buena voluntad y confianza que tengas en la gente, esto hay que prevenirlo de alguna manera, y los puntos anteriormente citados creo que hubieran sido buenas soluciones, la cuestión acá es, que pobre Brad y todo lo que sea, la verdad, pero seguramente esto no hubiera pasado si se hubiera tenido el debido cuidado, porque ahora ya como con las filtraciones de los seminarios, esto será no parar y cuando es algo público ya no hay vuelta atrás, más tarde o más pronto todo el mundo lo tendrá, espero que consigan solución y que él o los culpables lo paguen, lamentablemente no sé por qué me da que nos hemos quedado sin seminarios, saludos. En fin, este usuario llamado Tomboy de la página MJHairout, fue el que dijo este comentario, y la verdad tengo que admitir que comparto buena parte de lo que dice, ya que bueno, obviamente, como lo dijo él, lo que hizo este vato, lo que hizo Antonio Félix está de la chingada, está súper mal, está completamente penado, o sea, es algo, o sea, robó una laptop, entrada, o sea, robar está mal, no hay nada que justificar, aunque el vato, o sea, aunque Brad Summer hubiera dejado que las cosas ahí en su escritorio, lo que sea, donde haya estado la laptop, va ahí en el seminario, es como, oye, ¿por qué tomar algo que no es tuyo? O sea, está mal eso, y se tiene que penar de alguna forma, esa parte la entiendo completamente, pero el hecho de que Brad Summer no solo dejó su laptop en un espacio público, sino que tenía la laptop sin seguridad, sabiendo que la laptop tenía un montón de material confidencial, sí está de cuestionar, sí está bastante cuestionable lo que hizo también Brad Summer en ese sentido, porque, o sea, si tienes más de 10 años dando un seminario, sabiendo que tienes un montón de cosas en tu poder, que tienen un valor histórico muy importante que no debe ser revelado al público, porque ese es el trabajo inédito que él hizo con Michael Jackson, o sea, si sabía todo eso, es como, ¿por qué no tenías una pinche seguridad en tu laptop? O sea, aunque sea una contraseña, o aunque sea lo que sea, o sea, literal, tenía tan fácil acceso este usuario al robar la laptop, que, sin pedo, luego, luego, en cuestión de horas ya estaban en YouTube, pues, o sea, no sé, es un poco triste, es un poco lamentable lo que ocurrió, obviamente, se tiene que perseguir lo que hizo Antonio Félix, pero, definitivamente, esa clase de cosas se evitan con ciberseguridad, fácil, o sea, y digo, yo no soy un experto tampoco en ese tipo de temas, pero creo que por lógica, como digo, si tienes cosas de material, ya, de índole, eh, confidencial, que, pues, ya de plano son cosas completamente inéditas, o sea, porque si filtraron videos, se filtraron canciones, se filtraron, al parecer, se van a filtrar multitracks, al parecer, o sea, por lo que me enteré también en unos comentarios de este foro, o sea, el hecho de ver que esta clase de cosas estén ocurriendo, es lamentable por ambos lados, o sea, fue un descuido, tanto de Brad Somber, como una mala jugada, y una, una intención completamente negativa, y completamente jodida, de parte de Antonio Félix, o sea, está obviamente peor lo que hizo el ladrón, o sea, eso no se justifica, eso es lo que está peor de todo el asunto, pero, no olvidemos que esto se pudo haber evitado, o sea, se pudo haber evitado, y pues, no sé, jamás en la historia de, contenido de Michael Jackson había ocurrido, algo así tal cual, o sea, de que de plano, se roben así de forma tan descarada el contenido de un pinche productor, o sea, no había, no había pasado algo así antes, pues, entonces, ahorita la situación es la siguiente, mucha gente está en plan de, ok, vamos a reportar al usuario, vamos a reportarlo, vamos a acabar con sus cuentas, y vamos a hacer lo posible para que lo metan a la cárcel, porque sí, está mal lo que, lo que ha ocurrido, pero luego también me ha tocado ver comentarios de gente que empiezan a decirle que es que hay que evitar por completo las filtraciones de Michael Jackson, no hay que escucharlas para nada, y es de, ok, entiendo de dónde puede venir esa clase de comentarios, entiendo por qué hay gente que quiere que esa clase de cosas se lleven a cabo, porque entiendo que hay gente que le tiene tanto respeto a Brad Somber, que yo también le tengo respeto, pues, pero, entiendo que hay gente que le tiene tanto respeto a Brad Somber que puede decir, wey, es que me siento mal por él, no lo quiero ser, por respeto, y lo entiendo, y lo he visto de gente como, como fey, de fake news, o sea, es algo entendible, pues, pero creo que también no hay que darse golpes de pecho por si alguien más lo quiere escuchar, si alguien quiere escuchar las filtraciones, creo que ya es decisión de cada quien, creo que más bien la situación acá es no fomentar a que esa clase de filtraciones ocurran, y sobre todo de esta forma, o sea, creo que si son de que, como en otras ocasiones que si son filtraciones hechas por, por coleccionistas o lo que sea, creo que pues está bien, no hay mucho que decir en esa cuestión acá, pero por lo que acaba de ocurrir, creo que no hay mucho que hacerle, o sea, si la gente quiere escuchar las filtraciones, pues bueno, es asunto de cada quien, eh, yo me quiero esperar tantito en lo personal, porque claramente, por lo descarado que fue este robo, que simplemente quiero esperarme tantito, que la situación, digamos, se enfríe un poco, y escuchar las canciones, porque claramente me interesan, o sea, no lo voy a negar, obviamente me interesa, es como cuando se filtró la canción de Chicago 1945, o sea, inmediatamente la escuché, no sabía, digo, cuando la escuché incluso no sabía lo que había ocurrido, pero igual, eh, me, me, me interesé, pues, pero son cosas que muchas veces simplemente, uno, o sea, las filtraciones, como dije, no, no van a desaparecer, jamás van a desaparecer de la industria musical, y de cualquier industria, son cosas que siempre ocurren, pero, eh, pues nada, simplemente eso, creo que ya es decisión de cada quien, y a discreción de cada quien, escuchar y compartir esa clase de cosas, porque en realidad, creo que, sobre todo en una situación como esta, es muy delicada, pero simplemente eso, o sea, no se enojen, si alguien tiene que escuchar tal material, creo que, o sea, si alguien, si con alguien se tienen que enojar, es con el que filtró esto, es con quien robó el material, o sea, si con alguien se tienen que enojar, es con él, pero creo que la gente, el resto de la gente, tal vez no tiene del todo la culpa, porque, y más tomando en cuenta, que queriendo no, y es algo que ya lo he dicho anteriormente, en otros medios, o lo que sea, pero el hecho de que el State, y, sé que algunas personas dirán de que, ay, pero el State no tiene la culpa, o lo que sea, pero a ver, el hecho de que el State, pase tantos años sin publicar nada, sin publicar cosas realmente inéditas, pues claro que va a estresar a cierto público, a cierto extracto del, vaya, del fandom de Michael Jackson, al punto de que haya gente tan desesperada, que de plano pague una cantidad desorbitante de dinero, por material inédito, como los coleccionistas, esa clase de cosas, pues van a seguir ocurriendo, y más mientras el State, también esté, digamos, bastante inactivo, con el material de Michael Jackson, más tomando en cuenta, que o sea, a pesar de que Thriller 40, fue algo que, a mucha gente nos emocionó, lo que sea, literalmente, solo tiene dos canciones inéditas, nada más, entonces, por ahora, lo único que puedo decir es eso, no digo que sea completamente, tampoco culpa del State, pero algo tiene que ver, pues o sea, es algo que, simplemente todo es consecuencia de algo, y en toda industria, así sucede, todo, todo tiene que ver con todo, entonces, literal, si la gente quiere escuchar el material, aunque tal vez no sea lo ideal, no se enojen, o sea, tampoco odien, o sea, creo que hay que aquí, atacar al que realmente hizo el delito, entonces, nada, simplemente eso, y creo que hasta aquí terminaría el video, el día de ahora, es un video un poquito extraño, porque en realidad, esta vez, simplemente quería platicar la situación, es una situación muy delicada, es una situación bastante complicada, porque yo sé que hay gente, que le puede molestar mucho, lo que pasó, y lo entiendo, y a mí también me, más que enojarme, me desanima, es muy triste, es muy triste, y más porque, seguramente después de esto, Brad Summer no va a querer, ni de pedo hacer un seminario, lo más seguro, o sea, es algo que simplemente pasó, y pues ni modo, es triste, pero, pues creo que es una lección, para todos, supongo, de alguna forma, creo que es una lección, pues, para él también, y para quienes vayan a hacer, cualquier tipo de seminario, o para quien sea, que tenga que ver con la producción, de Michael Jackson, si tienes material, muy importante, guárdalo, guárdalo, cífralo, ponle contraseña, cada archivo, si es necesario, o sea, todo, mientras sea confidencial, traten de mantenerlo, de la forma más segura posible, porque esa clase de cosas, desesperadamente pasan, y no se pueden evitar completamente, así que, nada, no sé, hasta aquí termine el video, ya después veré, cómo se da rollo, a ver si no se filtran más cosas, por el momento, lo único que he estado escuchando, con cuidado, es si acaso, bien la canción de Chicago, 1945, es la única que me interesa, realmente, por lo demás, simplemente espero que, encuentren al culpable, bueno, más bien que lo ubiquen, y lo penen de alguna forma, y ya, creo que hasta aquí terminaría, el video del día de ahora, coméntenme, qué es lo que piensan, realmente me encantaría ver, a diferencia de otros videos, donde siempre digo, de que, ah, quiero saber, qué es lo que opinan ustedes, acerca de tal tema, lo que sea, neta, neta, dígame qué es lo que piensan, quiero saber, con mayor razón en esta ocasión, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que van a hacer, porque es una situación única, esto es un suceso histórico, completamente, lo que acaba de ocurrir, entonces, literal, me interesa saber, qué es lo que piensan la gente, sobre esto, o sea, digo, ya he visto comentarios, o lo que sea, pero quiero saber, la gente que me consume, qué es lo que ve en toda esta clase de situaciones, obviamente, hay muchas matices que cuestionar, como dije, es un robo, que está súper mal, o sea, es un robo que se tiene que penar de alguna forma, se tiene que perseguir, y también, pues, Brad Sommer cometió el error de no tener las cosas bajo seguridad de vida, y también, todo esto, al final de cuentas, es una consecuencia de que el state no publique ni madres, literal, entonces, no sé, esa es mi opinión, esa es mi forma de ver las cosas, pero en serio, me gustaría ver qué es lo que piensan de todo esto, porque es una situación histórica, así que, nada, comenten, estoy leyendo todos los comentarios, como siempre, y compartan este video con la gente que crean que les pueda interesar, porque creo que este tema no se debe dejar pasar para nada, es algo que, que en algunos años va a seguir siendo muy recordado, como una fecha, un día bastante complicado y triste, porque, esa clase de cosas no deberían de suceder, al menos no de esta forma, si se filtran las cosas, pues bueno, siempre van a haber filtraciones, pero, creo que nadie debería robar propiedad de nadie más, o sea, o al menos, por la forma en como ocurrió, esto no debería volver a ocurrir, jamás, y ya, así que bueno, termino el video del día de ahora, espero que estén muy bien, y espero que les haya gustado, compartan con la gente que les pueda interesar este material, y ya, comenten en los comentarios, en serio me interesa saber, que es lo que piensan acerca de todo esto, y ya, nos vemos, y ya, y, Gracias.